Ya he hablado muchas veces aquí en este espacio de escritores que surgieron de situaciones muy difíciles, deplorables, de pobreza, de miseria, de abandono. Y hay grandes ejemplos en la literatura. Tal parece que una cuna de piedras o una cuna de miseria puede hacer que alguien se convierta realmente en escritor, un escritor de profundidad. Ya hablaré aquí de un japonés que fue también premio Nobel de Literatura, pero por lo pronto quisiera tocar de nuevo a un gran escritor nórdico, a Newt Hanson, que había comentado hace tiempo su novela que lo llevó a salir de la miseria, de la pobreza, que se llama Hambre, donde relata la vida de un hombre que intenta sostenerse de su trabajo como escritor, como periodista, y sin embargo la situación se volviendo cada vez más intolerable e insoportable. Es un libro que me hizo sufrir muchísimo. Este otro que traigo ahorita, que se llama Bendición de la Tierra, es una novela completamente diferente. Este es el otro lado de la moneda, una moneda de miseria, y este es el otro lado. Es un hombre igualmente pobre que llega a un paraje, viene caminando, jamás nos dice el autor de dónde viene, simplemente viene caminando por el campo. Se detiene frente a un lugar, un paraje, a la orilla de un río, y le gusta el lugar. Dice, aquí. Empieza a construir una pequeña cabaña de ramas, y junta leña, y esa leña va al pueblo y la vende. Con lo que va ganando de la leña y de los productos del campo que silvestremente se encuentra, empieza a construir una, podríamos decir hoy un rancho, un lugar donde va a construir no solamente un espacio habitable, sino realmente un lugar lleno de muchos frutos. El secreto de este hombre para llegar de una simple cabaña a ser propietario de una enorme extensión, de tener animales, de tener muchísimas cosas, es el trabajo. Lo que nos da esta novela es el trabajo duro, consistente, realmente duro, y de un amor apasionado por la tierra. Esto le lleva al personaje principal a ir poco a poco haciéndose de una riqueza realmente admirable. Pero es el trabajo, siempre está el trabajo detrás. Él, cuando está en sus inicios, cuando empieza a multiplicarse, el pan de la tierra, como decir, un poco una referencia bíblica, siente que necesita a alguien que le ayude. Entonces empieza a buscar, y va al pueblo y le dice, pues si hay una muchacha que me puedan enviar para que me ayude, que venga. No aparece nadie, de pronto quien aparece es una mujer desaliñada, con el labio leporino, el labio abierto, y llega y le dice, vienes a trabajar, dice, no, pues yo venía por aquí, pues voy de paso. Y habla y la invita, le da de comer, y la mujer no se va, la mujer se queda. Finalmente se casan, y esa mujer se convierte en una mujer admirable, es la pareja perfecta para este hombre. Entre los dos, con sus manos, prácticamente con sus manos, de la nada van construyendo, pues, una casa, una fundación, una cosa extraordinaria. Tienen dos hijos, uno de ellos encantado por los comentarios que hace un funcionario público que se lo lleva a la ciudad, y lo desarraiga de la tierra. Ese hombre anhelando tener una prestancia social, no es nada, se pierde en la nada, en el vacío. Jamás logra echar raíces en su tierra, lo arrancaron muy joven, y se pierde. En cambio, su hermano, menor, él sí se queda, y de alguna forma recibe como herencia el amor a la tierra, el amor al trabajo, y siguen construyendo. Es una parábola muy interesante. La novela, de pronto, pareciera que avanza muy rápido, y uno dice, bueno, ya llegó a este nivel, ya aquí se debe de acabar la novela. Y no, sigue, y la mente es una novela un poco larga, bastante larga, la letra es muy pequeña, pero es emocionante como cada capítulo nos va llevando de una a otra, a otra, a otro nivel. Y uno dice, en efecto, creo que el secreto de la riqueza, como ya lo había dicho Marx alguna vez, es el trabajo. El trabajo es la fuente de todo. La especulación financiera, las bolsas de valores, la venta y compra-venta, y haciendo, pues, labor de agiotista o de intermediario, como le hacen muchos aquí, que hacen dinero, por ejemplo, le compran barato al campesino, venden caro en los supermercados. Es una riqueza que no tiene fundamento. La verdadera riqueza está en el trabajo, y el trabajo productivo. Esa es la gran lección de Hanson aquí. Les digo, una novela completamente diferente, pero que finalmente sigue siendo un ánimo, un aliento. A veces a los mexicanos como que vemos el trabajo como un castigo. Ya lo dice aquella canción del jibarito, ¿no? ¿Por qué Dios hizo el trabajo como castigo? No es cierto, realmente es una bendición. Y la bendición de depositar el trabajo, sembrar el trabajo en una tierra rica, dondequiera uno puede producir. Los menonistas llegaron al norte del país, una tribu, podríamos decir, alemana, de una religión muy peculiar. Surgió el protestantismo, y pensaron que no iban a hacer nada con ese pedazo de desierto en Chihuahua. Y sin embargo, hicieron una maravilla. Grandes productores de manzana y grandes productores de queso están asentados ahí y tienen muchísimo dinero. Han sido recientemente asolados por el crimen organizado, porque saben que tienen dinero. Pero ellos todo lo hicieron con base al trabajo. Yo creo que es una lección que tenemos que aprender.